Javier Fernández ha pedido su apoyo a las clases medias. El candidato socialista les ha insistido en que sólo el PSOE puede garantizar la estabilidad necesaria para avanzar. Lo ha dicho después de defender su gestión de los casos de corrupción internos y de reivindicar la complejidad de la situación actual. El candidato socialista también aprovechó para reivindicar la transición, que describió como el pacto entre el Estado, las élites y los ciudadanos, donde se forjaron esas clases medias a las que ahora les pide el voto. Profesionales libres, pequeños empresarios, empleadores, burócratas, creadores, investigadores, esas figuras centrales del nuevo paradigma productivo. Bien, pues yo lo que les pido hoy a todas estas clases medias es que formen parte de nuestra mayoría de progreso. Y la única manera de progresar es que exista estabilidad y gobernabilidad. Después de Fernández ha hablado Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien el candidato socialista ha cedido la última palabra y cuya figura ha ensalzado. Rubalcaba ha acusado a Podemos de moverse permanentemente en la ambigüedad y a Ciudadanos de ser el plan B de la derecha. A ambos les ha advertido de la tentación de bloquear gobiernos del PSOE. Hubo elecciones y ganó Susana. Y ganó y ha intentado hacer un gobierno. Y mira por dónde todos, los emergentes, los del detergente, todos se han puesto de acuerdo para decir no. Porque podían haberse puesto de acuerdo para decir vamos a hacer un gobierno alternativo, eso es democrático. Podían incluso haberse puesto de acuerdo para decir que haya elecciones de nuevo, eso también es democrático. Pero no, se han puesto de acuerdo para decir no. Lo contrario de lo que decimos nosotros que es sí. Rubalcaba también acusó al PP de atribuir a errores de comunicación lo que no son sino acciones que perjudican a los ciudadanos.